Javier Santos, 46 años, no pierde las esperanzas de ser reconocido por Julio Iglesias, 79 años, como uno más de sus hijos legítimos tras estar más de tres décadas luchando para que la justicia dictamine su verdadera identidad. Sin embargo, el familiar de María Edite es consciente que en España será imposible realizar su cometido, ya que en reiteradas ocasiones su caso fue rechazado. Fue en 1991 cuando la madre del valenciano comenzó la lucha por la identidad de su descendiente, quien habría sido fruto de una relación que mantuvo la portuguesa con el artista español en el pasado, pues tras varias presentaciones en diversos juzgados, su caso fue considerado una «cosa juzgada», en España, imposibilitando que el supuesto hijo del cantante demuestre que el su heredero legítimo. Sin embargo, Fernando Osuna, el abogado de Javier Santos, adelantó que existe una posibilidad de revertir la demanda de paternidad que fue negada en la tierra natal de Julio Iglesias, puesto que según el letrado se encuentran en tratativas con un bufete de los Estados Unidos para que comiencen a tratar el caso debajo de las leyes que tiene el país norteamericano, hay negociaciones muy avanzadas para llegar a un acuerdo con un bufete de Florida. De esta manera, nuevamente, Julio Iglesias estaría entre la espada y la pared, puesto que, en este nuevo intento de Javier Santos, tras recibir el fallo en su contra por parte de los diferentes tribunales españoles, como así también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ahora las esperanzas para ser reconocido como hijo legítimo del cantante se renovaron, debido a que intentaran, presentar la misma demanda adaptándola al sistema judicial y normativo de los Estados Unidos, tal y como lo desveló Fernando Osuna al medio cierre digital. El sistema judicial norteamericano tendrá sus variantes, pero también defiende que cuando hay una persona que no es reconocida por su padre tiene derecho a reclamar la paternidad. Como en España y muchos países del mundo occidental, parece que las sentencias españolas no surten efecto en Estados Unidos y, si es así, no habría cosa juzgada, sentenció el letrado de Javier Santos al medio mencionado sobre la nueva lucha que iniciará su cliente en el extranjero en su afán por ser reconocido por el compositor, pese a que existe una prueba de ADN que prueba con el 99% que Julio Iglesias es su padre. Julio Iglesias aseguró en diversas oportunidades que Javier Santos y su madre solo buscan aprovecharse de su dinero, pese a que existe una prueba de ADN que coincide en un 99% y, además, el gran parecido. Sin embargo, el cantante insiste que todo es una mentira, pues solo será cuestión de tiempo para que la verdad salga a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!